¿Qué es la distribución? Estamos con una serie de cambios motivados, algunos por aspectos regulatorios a nivel europeo y a nivel español y también por un cambio tecnológico profundísimo que nos va a afectar a todo el sector y en particular al negocio, distribución como lo conocemos ahora mismo de forma muy profunda. Aquí sabemos los objetivos europeos, seguridad de suministro, lucha contra el cambio climático, competitividad en el sector. Todo esto nos lleva a una serie de tendencias inducidas asociadas a la descentralización, a el auge de las fuentes renovables, no solamente de lo que estamos acostumbrados a ver hasta ahora de las grandes instalaciones, sino de muy pequeñas instalaciones y un entorno de relación con el cliente y con agentes nuevos que aparecen que nos obliga a una enorme flexibilidad. Digamos, aspectos todos ellos a los que el distribuidor pues tiene que adaptarse. Entonces, aquí surge el concepto de Smart Grid, del que se habla muchísimo, vamos, todo el mundo opina, pero que realmente le falta todavía algo de concreción. Y algo de concreción es lógico que le falte por una cuestión clara, porque depende de aspectos que están todavía por definir, que pueden llegar, pueden tardar más o menos en llegar y que eso puede condicionar en gran medida la vía que sigamos. Cuando hablamos de la Smart Grid, que es condición necesaria para todos estos cambios que estamos diciendo, pues estamos hablando de hablar de eficiencia energética, estamos hablando de generación renovable y distribuida, de usuarios activos e informados, de iluminación pública eficiente, edificios inteligentes, procesos, almacenamiento de energía, movilidad eléctrica, telegestión, sistemas de información. Algunos ya vemos por dónde pueden ir, o sea, por ejemplo, en el tema de la telegestión, pues hay un plan que en el año 2018, pues ya todos los españoles tendremos un contador llamado inteligente, pero algunos, por ejemplo, todavía están en pleno proceso de desarrollo, como el tema de almacenamiento de energía, y por ejemplo, si hubiese algún cambio tecnológico asociado a tecnologías, pues por ejemplo, como el grafeno, que realmente cumpliesen con la expectativa que se está diciendo, pues esto podría cambiar radicalmente, digamos, la visión que ahora mismo tenemos, o todos los planes que cualquiera de las empresas involucradas en el sector, pues tenemos ahora mismo, ¿no? ¿Qué es, cuál es el gran cambio, digamos, en la red de distribución? Hasta ahora, la red de transporte, generación, generación, transporte, distribución, consumidores, está muy reglado, muy organizado, digamos, muy secuencial, y lo que cambia es que hay una enorme integración de muchos servicios nuevos, ¿no? Estamos frente a una generación centralizada, hablamos de una generación distribuida, el acceso a la red ordenado, como está ahora mismo, probablemente, pues, surja una presión, digamos, que lo lleve a una cierta desorden, si esto no se controla adecuadamente, hasta ahora la demanda era en gran medida un sujeto pasivo, la demanda pasa a tener una importancia fundamental que puede condicionar a la generación, es decir, en vez de la generación condicionar la demanda al revés, el cliente, pues, será el que mande, el cliente, pues, probablemente, si las condiciones regulatorias son las adecuadas y las condiciones tecnológicas, pues, pues, evolucionan, como estamos viendo, pues, veremos que el cliente va a tener un enorme poder, ¿no? Entonces, todo esto, pues, hace, digamos, que los distribuidores tengan que dar una serie de servicios que hasta ahora, pues, no están desarrollados y que tendrá que desarrollar. En particular, los clientes son nuevos clientes, o sea, son clientes que pueden ser generadores también, no solamente consumidores, clientes que tendrán una oferta en tiempo real de distintas fuentes de energía muy variadas, es decir, ahora en nuevos desarrollos inmobiliarios ya se dotan de un gestor de energía propio que puede elegir entre activar una bomba de calor o una caldera centralizada de gas, pues, en función de los precios que se le puedan dar en periodos cada vez más cortos de tiempo. La seguridad de suministro, en estas circunstancias de dispersión, digamos, de agentes, pues, puede estar muy condicionada, la seguridad también. La planificación, o sea, ahora mismo estamos acostumbrados a hacer una planificación, pues, digamos, de inversiones que se pagan a 40 años. Estamos haciendo ahora inversiones a 40 años que probablemente en un escenario, digamos, tecnológico como el que se puede estar evidenciando, donde realmente se puede hacer una gestión activa a la demanda, pues, pudieran ser innecesarias o debieran hacerse en otros sitios donde, por ejemplo, la generación, digamos, distribuida, pues, tiene menos posibilidad de entrar, ¿no? Servicios al cliente. Pues, obviamente, los servicios al cliente, con toda esta tecnología de información, las herramientas que existen de Big Data, pues, toman una importancia, pues, muy relevante, ¿no? Entonces, todo esto, pues, sin duda, es un gran cambio. Ya digo, probablemente tenemos una idea de por dónde van los tiros. Yo creo que todos tenemos, todas las grandes empresas, pues, tenemos unos proyectos, unos pilotos, unos juguetes, donde nos permite experimentar, estar preparados para dónde pueda surgir, digamos, el punto de disparo, que haga que todo esto se dispare definitivamente, pero todavía existen dudas, ¿no?, de por dónde podemos ir. Y para esto es muy relevante, digamos, tener una visión centralizada, una regulación, pues, que empuje. O sea, estamos viendo en dos iniciativas en particular, donde el regulador, pues, en una ha ayudado y en otra puede ayudar. Una apuesta, por ejemplo, del regulador muy relevante fue la apuesta por los contadores inteligentes. Entonces, ahora, con el nuevo Real Decreto del PVPC, del precio de venta al pequeño consumidor, pues, veremos realmente esa apuesta que hizo el regulador, pues, cómo se va a materializar en beneficios para el cliente, ¿no? Obviamente, tener una curva horaria, pues, facilita servicios de gestión de demanda. Probablemente aquí es un caso de que quizás la expectativa, la expectativa y probablemente también empujada por las propias empresas, es mayor, quizás, de las posibilidades reales que van a surgir. Pero, bueno, es una buena forma de sensibilizar también al cliente sobre el nuevo poder que tiene en este nuevo marco, ¿no? Entonces, los tres grandes barreras que tenemos, ya digo, es regulación, hemos hablado de Smart Grid. Otro reto que tenemos muy asociado a esto es el tema del vehículo eléctrico, que es otro cambio, digamos, de paradigma que probablemente pueda alterar totalmente el sistema. Aquí, ahora mismo, probablemente el regulador podría hacer mucho más. O sea, se está diciendo aquí, para esto probablemente, pues, haya que ir por grandes inversiones, por una cierta planificación, por lo menos a nivel, digamos, local, y, bajo nuestro punto de vista, el distribuidor tendría que jugar un papel en esto, ¿no? Como elemento, digamos, también homogenizador. Imaginémonos que se generasen redes de vehículo eléctrico incompatibles con sistemas distintos, que esto ya está así. Quizás sería mejor ir un sistema, como en países que se están desarrollando, como en Noruega, mucho más centralizado, mucho más homogéneo, donde no hace falta grandes cantidades de inversión, pero ahora mismo dinero hay. Lo que hace falta es una retribución y una planificación adecuada. Entonces, cuando estábamos hablando de la ejecución de estas inversiones, ¿qué es lo que falta? Pues, ya digo, pues, una retribución adecuada. El nuevo marco retributivo es adecuado en muchos aspectos, es decir, nos da seguridad en lo que se refiere a que se genera una planificación exante con la que tú puedes hacer tus inversiones con cierta seguridad. Se reconoce un sistema de RAP que realmente es bastante a nivel europeo y que da una seguridad, una estabilidad a las inversiones que realizas, pero hay un pequeño detalle que está por solventar, que es que con todo este marco, que desde un punto de vista teórico es el adecuado, hace falta calibrarlo de forma adecuada y ahora mismo el problema que tenemos es retributivo. Ahora mismo el mundo del capital es global y competir contra países, pues, no de nuestro entorno, que también, sino, por ejemplo, pues, en Sudamérica, en Norteamérica, como os he dicho aquí, que están retribuyendo de una forma más adecuada las inversiones, pues, esto hace que sea muy difícil, digamos, justificar inversiones aquí. Pero sin irnos muy lejos, en nuestra experiencia, pues, con nuestros socios de Italia, por ejemplo, en Italia, todas aquellas inversiones tecnológicas asociadas a Smart Grid tienen 200 puntos básicos de mejora sobre lo que es el WAC normal, que es un WAC muy parecido al nuestro. Entonces, digamos, frente a un inversor que está dispuesto a invertir en Italia o en España, sin irnos más lejos, probablemente hay ejemplos parecidos en el entorno, pues, lógicamente, es legítimo que opte por otro país para invertir, ¿no? Entonces, aquí, el carácter retributivo, digamos, es algo que tenemos que solventar. Otro tema muy relevante es el tema de la estandarización e interoperabilidad. O sea, ante inversiones como, por ejemplo, la que tenemos que realizar el vehículo eléctrico, el vehículo eléctrico, por centrarme, digamos, en la más de corto plazo que tenemos que encarar, de volúmenes muy importantes, entonces, imaginémonos que el fracaso que pudiéramos tener es el fracaso de que los sistemas de recarga sean distintos según la ciudad, según la comunidad autónoma, según el municipio, el pueblo. Eso sería, digamos, pues, sería un drama realmente y, sin duda, no favorecería el despliegue de esto. Es por ello que creemos que una de las cuestiones fundamentales que se debe poner encima de la mesa es eso, es crear estándares y que el regulador lidere este tipo de cuestiones. Liderando esto, haciendo un marco adecuado retributivo, como hemos dicho, dinero, respondiendo a la pregunta que se ha hecho antes, va a haber y hay dinero suficiente. La cuestión está en que tiene que haber un liderazgo. Entonces, básicamente, por concluir, ajustándome un poco al tiempo que se me ha dado, o sea, las redes inteligentes van a estar aquí. Hay incertidumbres sobre cuál es el perímetro que tiene que abarcar una red inteligente. Sin duda, esto es normal por el gran reto tecnológico al que estamos enfrentándonos, fundamentalmente asociado a los sistemas nuevos de baterías, que esto puede ser una revolución muy importante. La tecnología de información hace, pues, que los clientes cada vez tengan un poder más relevante. Probablemente esto empiece con los contadores electrónicos, pero esto no va a ser más que el principio. La generación distribuida va a ser el gran hito, digamos, a este respecto. El marco regulatorio, sobre todo asociado a la retribución, es crítico. Ahora mismo este tema no está solucionado. Hay otros países del entorno que lo han solucionado y esto puede condicionar nuestro desarrollo de posibles retrasos. Y la telegestión, pues ya digo, es ahora mismo la prueba más tangible. Es una prueba de éxito en la respuesta que han tenido los distribuidores. Instalar 13 millones de clientes de aquí al año 2018, bueno, la mitad, las empresas ya han hecho parte de la tarea que tenían que hacer, es un reto fundamental y se ha estado a la altura. Esto demuestra que el distribuidor probablemente deba ser pivotal en todos estos retos que se planteen, porque al fin y al cabo no conviene diluir la responsabilidad y el distribuidor debe tener la responsabilidad de la operación y diluir este tipo de, digamos, de retos que nos vienen por delante. Y esto era... Muchas gracias.